Hola, soy Patricio Salinas Díaz, con más de 35 años como escultor y elfebre. Desarrollo diversos trabajos con metales, materiales y objetos encontrados. Transformados y reciclados en piezas de moderna elfebrería y joyas como colgantes, brazaletes, anillos y pequeñas esculturas exhibidas en el bazar de arte de mi galería en el pueblito Los Domínicos. La que hoy presento en forma virtual a ustedes y es una propuesta optimista a la dura observación de entornos y realidades en tiempos difíciles, donde los recursos naturales se agotan y la conservación ecológica ambientalista se transforma en una necesidad. También es una alternativa para incentivar al artista que todo hombre lleve inserto en su existir, para crear con materiales normalmente desechables y darles un bello valor artístico, motivando así la posibilidad de soñar un mundo mejor. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.